Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Al menos 12 personas hubiesen muerto tras el ataque del comando político que incendió las instalaciones de Radio Darío el viernes 20 de abril del año 2018. Tan solo 48 horas después de la destrucción, Radio Darío volvió al aire. El incendio dejó secuelas físicas y emocionales. Un guarda de seguridad con marcas en su cuerpo, dos atacantes muertos y una radio reducida a cenizas. Las amenazas, el asedio y la persecución política obligó al director de este medio, Aníbal Toruño, a exiliarse por casi un año en Estados Unidos. Finalmente pudimos salir vivos del atentado más grande que Radio Darío o medio haya sufrido en Nicaragua. Se había realizado el milagro que el guarda me había hecho referencia antes del ataque. Estábamos vivos. Esto marcó el inicio de un ataque del régimen desenfrenado a la radio y su personal. Una persecución que se parecía más que a una cacería de hienas a sus presas. No terminaría sin antes allanar a los estudios provisionales que habíamos remendado. Querían terminar con todo rastro del personal. Hubo tortura, prisión, maltrato y un asedio que aún no termina. Por su parte, Monseñor Silvio José Báez señaló que la destrucción de este medio es fruto de un régimen que no respeta la verdad. A dos años de la destrucción criminal de las instalaciones de Radio Darío en León, deseo saludar con gran afecto a mi amigo Don Aníbal Toruño y a todo el personal de esta querida Radio en León. A dos años de aquella insurrección cívica que despertó la conciencia del país, recordamos que una de las primeras víctimas fue Radio Darío. Sus instalaciones fueron destruidas totalmente. Como fruto de un régimen que no respeta la verdad. Informó para Radio Darío, Francisco Torres Tapia. Darío Noticias El MinSA anunció ese lunes 20 de abril un nuevo caso de COVID-19. Se trata de un hombre de 58 años de edad, supuestamente por contacto de un caso importado. Carlos Saenz, secretario general del MinSA, reporta que este hombre se encuentra delicado. Con este caso, Nicaragua sumaría 10 contagios en total por coronavirus. Hoy tenemos una persona con COVID-19, un señor de 58 años de edad, contacto con un caso importado, que se encuentra delicado y estable. El funcionario menciona la recuperación de una persona y 13 más a que se encuentran en la lista de sospechosos. Insiste además en que el país no tiene transmisión local comunitaria. No tenemos transmisión local comunitaria. Darío Noticias En el marco de la pandemia del coronavirus, las y los nicaragüenses conmemoran este abril dos años de crisis sociopolítica. La chilena Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien visitó al país en el año 2018 para documentar los eventos de represión en Nicaragua, envió un mensaje a los familiares de las víctimas mortales en el segundo baño de conmemoración por la crisis de abril. Al estallido social del año 2018 se suma ahora una crisis provocada por el COVID-19 y aunque algunos guardan cuarentena como medida de prevención, la memoria no tiene cuarentena, dijo Antonia Urrejola, quien resaltó que no se puede olvidar a las 328 víctimas asesinadas en Nicaragua por grupos paramilitares. No podemos olvidar a cada una de las 328 víctimas que fueron asesinadas por los policías o los paramilitares durante las protestas por el solo hecho de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Quiero enviar un abrazo inmenso a cada una de ustedes y decirles que la Comisión Interamericana acompaña la lucha permanente por la memoria, verdad y justicia, y cuentan con nosotros no solo para denunciar sino para reconstruir una Nicaragua justa, una Nicaragua que garantice a las víctimas el derecho a la verdad, que es fundamental saber cómo y quiénes asesinaron a nuestros familiares y también sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Por la memoria de Alvarito Conrado, que claramente es un símbolo por la memoria de cada uno de los asesinados, les mando un abrazo inmenso en esta fecha. Muchas gracias. Darío Noticias Alimentos y dinero para pagar la renta son las principales necesidades de centenares de nicaragüenses. La pandemia que azota al mundo pone en vulnerabilidad a los exiliados por las condiciones en las que viven en este país. Urge recursos económicos para la sustentabilidad o sostener los pagos de alquileres, urge equipamiento de seguridad o de aseo personal en todo esto que es el lavado de manos, el alcohol gel. Es bastante duro no tener cómo pagar la renta de los cuartitos donde está la gente. Incluso hay muchos que deambulan por las calles expuestos a esta enfermedad. Muchos de los solicitantes de protección internacional hoy se suman a la lista de desempleos en Costa Rica, que ocasionó el COVID-19. Yo ya tengo un mes de no trabajar, verdad, por la situación, porque mi trabajo es ambulatorio y por la situación que estamos viviendo en el país, pues, es prohibido. ¿Qué es lo que urge en ustedes como exiliados? Como exiliados, un techo y alimento. Eso es lo que un exiliado más necesita. Si salió hoy por necesidad, porque no teníamos provisión ya. Exactamente hoy llevamos 27 días de cuarentena y la provisión ya no teníamos. Según Costa Rica, más de 5.000 nicaragüenses han salido o intentado ingresar al país, pero todos han sido devueltos a Nicaragua por la medida sanitaria de no permitir el ingreso de extranjeros por la pandemia del coronavirus. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. Noticias.